¡Vamos la paz! ¡Vamos la paz! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado de la vida, que dice los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra Tua bastará para sanarla. ¡Vamos como pueblo peregrino, necesitados de alimento y fuerza a participar de la comunión! Las personas que comulgan en la mano deben hacerlo delante del ministro. Y para quienes lo necesiten, hay hortias para ser víctimas. Se los vamos a dar aquí al costado de la etapa. Se acercan y se va a acercar un concepto. Nos vamos a acercar, mejor dicho, donde están los cartelitos, ahí se va a dar la comunión. Y lo hacemos cantando. ¡Vamos! 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 Si alguien falta conmigo, dale, vamos a llamar. 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 Señor, dale, vamos a llamar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permita que nunca nadie me aparte de ti. Amén. 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 Amén.